¡Hola amigos! ¿Cómo están? En esta ocasión les venimos a presentar este hermosísimo bolso marca Kipling, modelo Alvar. Este modelo en particular tiene el nombre de Alvar Music Print, ya que el estampado es colorido y divertido. Este hermosísimo bolso es tamaño grande y si bien es un bolso bandolero que se puede usar sin tener ocupadas las manos, la verdad que el tamaño no es problema. Vamos a empezar con los detalles de este hermosísimo bolso marca Kipling. Van a encontrar el detalle de Kipling al centro y al frente como siempre. Van a encontrar también cierres a juego y el clásico changuito Kipling. Y el clásico changuito Kipling también a juego. Van a encontrar una cantidad impresionante de bolsos. El primero es este con bolsos deslizantes laterales y uno en medio para plumas, lapiceros o lápices. Van a encontrar un segundo bolso en donde van a encontrar un cierre interior para que guardes todos tus artículos privados. Así como donde vas a encontrar la etiqueta de Kipling y este lacito que yo amo y adoro para tener aquí tus llaves siempre, siempre, siempre a la mano y que en dos segundos las puedas localizar súper, súper fácilmente. También van a encontrar detalles especiales como los tiene siempre Kipling con sus cerrajes incluso internos. Los cierres. La verdad es que son muy muy fáciles de abrir y cerrar, nunca se atoran, son cierres muy ligeros. Y en la parte frontal vamos a encontrar dos bolsos bastante amplios, normalmente uno corta al otro, este es amplio y este otro es totalmente independiente y también es bastante, bastante amplio. Y además de la funcionalidad de tener espacio adicional, pues es un diseño que hace que se luzca bastante bonito con los cierres frontales. Y en la parte de atrás, pegada a tu cuerpo, vamos a tener un tercer bolso exterior, también con muy buen espacio de almacenamiento, para que guardes artículos que quieras tener cerca de ti. Este hermosísimo bolso cuenta con correa ajustable, claro está, para que de acuerdo a tu estatura y a tu gusto puedas llevar sin problema tu bolsa Kipling. Bien, esta hermosísima bolsa ya se encuentra en este estampado disponible en www.illa y ya con www.com.mx y en Mercado Libre. Recuerda que esta y todas nuestras publicaciones son 100% originales. Estamos a tus órdenes y esperamos tu compra. Saludos.